Hola, buenos días. Hola, buenos días. Se viene una reforma inmigratoria integral. El gobierno del presidente Joe Biden. El próximo año va a procesar una amnistía. Se viene una reforma inmigratoria integral donde 18, 20, 22, 23, 25 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos obtendrán sus documentos. Es posible que sean 18, 20, 22 millones de inmigrantes indocumentados que no tienen sus documentos. Van a recibir los documentos legales de los Estados Unidos. El próximo año viene una reforma inmigratoria integral. Ahorita no sabemos cuánto de dinero va a costar. No sabemos cuánto van a cobrar, pero sí viene el próximo año una reforma inmigratoria integral. Una reforma donde van a legalizar a 18, 20, 22, 23 millones de inmigrantes indocumentados de los países de Centroamérica, Suramérica, otros países, varios países del mundo. Hispanos, personas del África, de la India, de otros países. No se sabe exactamente cuántos millones de inmigrantes indocumentados existen, pero sí hay. No son 12 millones, no son 10 millones, no son 7 millones. Son más de, puede ser 18, 20, 24 millones de inmigrantes indocumentados. Van a recibir el próximo año los documentos legales para vivir, su residencia para vivir en los Estados Unidos. Después de la residencia, después de varios años tendrán su nacionalidad. Hubo un gobierno, un gobernante que ayudó a los inmigrantes indocumentados. Se llamó Ronald Reagan, dio una pequeña ayuda para legalizar a los que no tenían documentos. Este es un momento histórico. Va a ser un momento histórico. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris van a ayudar a millones de inmigrantes indocumentados. Pueden ser 18 millones, 20 millones, 24 millones de inmigrantes indocumentados. Nadie sabe la cantidad exacta que hay, pero sí hay bastante. Pero vendrá una reforma inmediatoria integral. Y bueno, pues, saludos al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris. Gracias por sus ayudas a aquellas personas que no tienen documentos. Muchas gracias y Dios les bendiga, Dios les guarde. Lo que viene el próximo año es los documentos legales para la legalización de los Dreamers y muchas personas que no tienen documentos. Bueno, feliz día, feliz tarde. Bye, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye, adiós, adiós, bye, bye.